El Teatro Amaya conmemora el 125 aniversario del estreno de Agua, Azucarillos y Aguardiente, una de las zarzuelas más representativas del género chico con solistas de reconocido prestigio. Venga a disfrutar de la música de los barquilleros, las aguadoras, las amas y las niñeras los días 7 y 8 de junio. Venta de entradas en nuestra web teatroamaya.com ¡Agua, azucarillos y aguardiente! ¡Les esperamos!